Música Todo el mundo en la discoteca nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Todo el mundo está en su viajillo en la disco a finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-p El mundo está en su viaje y yo en la disco afincao. Y la madre que no diga que yo aquí le he montao. La nina bailando se botó La nina bailando se botó La nina bailando se botó Todo el mundo está en su viaje Y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Azótame Pa' que tiemble Raca, pa, ka, pa, ka, pa, ka, pa, ka Gracias.